Buenas tardes, artículo 66, Derecho a Informar. Me encuentro acá con el padre Edwin Román. Este es un SOS urgente. Había una manifestación de azul y blanco, padre. Personas que andan protestando científicamente con sus banderas y con sus chimbombas azul y blanca. Frente a la iglesia de San Miguel. Vino una turba del gobierno y vinieron policías del régimen de Daniel Ortega. ¿Y qué pasó, padre? Yo me estoy poniendo en este momento, en las 3 de la tarde, a celebrar una palestía de aniversario a una persona difunta. Cuando vi ese afuera, en la parte de la iglesia, estaban los antimontines, entre ellos en las abecillas de la condicionada Avellano, con música de alto volumen, de pre-gobierno. Yo me acerqué para que le bajaran el volumen. Entonces ahí mismo fui heredido por Avellano, que me empujó. Me dijo que mi guitarra de Kike Neme. Y prácticamente una jauría de ellos mismos me empezaron a insultar a la hora, pues, que no la puedo publicar. Lo que es decir de ellos es que en la iglesia los procesos son bictitas, los obispos son bictitas, asesinos. ¿Cuántas cosas ustedes saben que sacan su podredumbre que tienen en la parte interior, inclusive, del señor Avellano? Padre, ¿quién la llamé? Fui amenazado en este momento, en presencia de los fieles que están aquí, que se paran a la base de la misa. Sin embargo, pues, se dio hoy un momento muy de forcejeo. Sentí rodeado de los antimontines, inclusive mi hijo de Llampe, que me estaba amenazando. ¿Aún hay presencia policial afuera? Quiero hacer esta denuncia públicamente ante la comunidad internacional y ante la comunidad del pueblo nicaragüense. Padre, se lo repito que no tengo miedo, yo sé que estoy con Dios, sé que el pueblo nicaragua, el mensaje está vivo. Padre, fue hermoso escuchar el lino nacional. Yo estaba hasta dentro de la iglesia porque me siguieron, me hicieron unos oficiales, pero no logré captar el momento del lino nacional. Fue hermoso que toda la filialesía que está en esta iglesia estaba cantando. Estaba cantando el lino nacional junto a usted. Para mí que ellos logré que se calmaran las músicas que se tenían, abrí las puertas de la iglesia porque los alumnos fieles, por el amor que le tienen, a los alumnos, se abren las puertas, y luego yo fui a la iglesia, realmente, y ya fue una cosa que cantaba el lino nacional junto a usted, la felicidad que había. La gente que pasaba por la calle también estaba cantando el lino. Es una agresión, es lamentable lo que nos está haciendo el pueblo nicaragüense. Padre, lamentablemente, cuando estoy grabando, me quería quitarle el teléfono, no pude grabar en vivo. Sin embargo, el pueblo de acá es testigo, fehaciente, de las agresiones que sufrió. Un llamado a la iglesia. El mismo de allá me empujó, me dijo que era un criminal que me quitaría aquí, que era un criminal. Me fui rodeado por el jefe también de los antimotines, y los mismos antimotines me quisieron golpear. Uno de ellos me dio un golpe también y me apresaron. Sin embargo, a las palabras yo no les tengo miedo. No les tengo miedo. No sepan que hay un bura valiente aquí en San Miguel. ¿Mensaje del pueblo católico? Pues que no perdamos la fe, la esperanza, que sigamos orando, que el mal no puede prevalecer sobre el bien. El bien es Jesucristo. Tengamos fuerza, mucho valor. Y claramente en Nicaragua tendremos libertad. ¿Fue testigo, padre, de agresiones a los manifestantes? No, pero sí me dijeron que habían llevado a unas muchachas, a unas muchachas. Todo el mundo es libre de expresarse públicamente, como lo hacen ellos también, y en los negros. Es un deber, es un derecho que tenemos los caragüenses, poderlo manifestar públicamente y no es justo la represión que estamos viviendo. Yo fui reprimido en este momento ahí por el propio comisionado de allá. Padre, ¿qué viene después? ¿Qué viene después de la denuncia de las 6 de ayer? Bueno, yo tengo una... Tiene una medida por tel lado. ¿Verdad? Pero de hecho en Nicaragua tal vez eso no vale. Sabemos que este video ya hasta el alto comisionado de la ONU, este video lo están viendo muchos organismos de derechos humanos. La denuncia a todos los organismos internacionales que fui agredido por el comisionado de Avellana aquí en la ciudad de Amasaya, quien diría es toda la policía que es según definir la ONU Nacional. Igualmente por el ejemplo de Antimotínez, fui golpeado, fui amenazado, y me hubo comisionado de Avellana, se empezó ante mí con unas palabras muy demasiado vulgares. Lamentablemente nos escuchamos bien por la... Si nos estamos preparando para la misa que tenemos en este momento, por eso... Correcto, sin embargo, llevamos esta denuncia en vivo porque Masaya está asediada, está asediada. No podemos... No se puede... Ellos hablan de alguna normalidad. ¿Cuál es normalidad? Lo estamos apreciando en las calles de Masaya, en las calles de Nicaragua. La normalidad inclusive es para ellos. ¿Por qué tienen que andar amenazando la población? Porque no se sienten tan bien normales, ellos mismos son unos anormales. Gracias Padre, gracias Padre por esas palabras, por ser tan valiente y por expresar este sentido, este sentido de molestia por ver cómo el pueblo... Es indignante, es indignante. Es indignante. Los nicaragüenses, los ciudadanos nicaragüenses, los que queremos democracia, los que queremos justicia, nos catalogamos como personas normales, los anormales en ellos que no quieren escuchar la voz del pueblo. Muchísimas gracias Padre. Esas son palabras del Padre Edwin Román, párroco de la Iglesia San Miguel, Arcángel de Masaya. Masaya está mal señores, no está bien. Y nosotros llevando todo hasta la comunidad, hasta el lugar donde ustedes se encuentran, sobre la caótica situación que sufre Masaya. Artículo 66, Derechos y...